Indiva en este caso desde el departamento de formación lo que me permite es implementar todos mis conocimientos adquiridos desde la carrera hasta el máster en las formaciones que hago con los alumnos. Por su parte los alumnos el día de la formación también me ofrecen mucho feedback a la hora de trabajar con ellos para poder saber qué técnicas se implementan ellos en sus consultas y mejorar así toda la formación que nosotros hacemos en nuestro día a día. Para mí en el contexto de la fisioterapia Indiva lo que ofrece de especial es la oportunidad al fisioterapeuta de encarar su carrera hacia un punto de vista más formativo que es algo que no se aplica directamente cuando sales de la carrera.